Es una maldad, yo le pedí a los demonios que se matara y tuvo un accidente, se mató a esa persona. ¡Wow! Yo le pido a Dios que me perdone mucho, de verdad. Igual me acuerdo yo que yo estaba pasando tanta hambre, que yo tuve que dejar que me dieran una mordida. Yo todavía tengo la marquita por ahí, para darme una cucharada de trigo, una muchachita. Yo tuve que dejar que me dieran una mordida y yo lloré tanto. Y en ese momento yo dije, señor, sácame de aquí ayuda. 16 añitos. Yo salí embarazada y tuve mi niña, el padre la negó, y tuve que recurrir a empezar a prostituirme para mantener a mi niña. Y comenzó fue en la zona franca. Sencillamente así, allí yo empezaba cuando cobraba, me iba con los jefes para mantener el trabajo también. Ellos me chantajeaban, me decían que para no votarme, tenían que votarme con ellos. Y me decían cosas de la gente. Yo a alguna gente le leía la taza. Muchas veces hice trabajo con Santa Marta, señor la reprenda. Y incluso hubieron personas que yo le hice cosas que murieron en mi barrio. ¡Wow! Brujería. La brujería trae... Todo eso. El primer paso, porque yo fui haciendo un análisis, que después que tomé estos ídolos, fue que entró en mí la prostitución. Yo renuncio cada día a ella, el levianismo, la droga, y sin número de cosas, a las cuales yo después vendía droga también. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente. Para mí, un placer, un alto honor, un sumo privilegio, una vez más, el poder estar transmitiendo estos mensajes que han sido de gran edificación para nuestro país y el mundo. Bienvenidos a la visión del remanente. Hoy tenemos una sielva que nos va a hablar acerca de un testimonio empatante que yo sé que será de gran edificación. Tenemos a Jenny Sánchez. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mamá. Es un placer saludarte. Queremos que nos hable. Primeramente, ¿cómo es tu niñez? ¿Cómo es tu niñez, Jenny? Dios le bendiga. Buenos días. Sí, mi niñez fue bien, un poco difícil, sí, pero Dios estuvo conmigo en todo momento. Amén, amén. Bien, Jenny, me contaba en estos días de cómo fue tu proceso fuerte en el mundo y queremos que tú nos hable aquí a la cámara, que tú nos expliques cómo fue todo eso. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Dios es bueno. Cuando Dios escogía a uno desde niño, Dios es maravilloso en nuestra vida. Yo desde niña siempre escuché la voz de Dios. Siempre. A veces me encontraba jugando sola y siempre escuchaba la voz de Dios que no me iba a pasar algo malo. Y viví un hogar, la cual fue un hogar que fue un poco difícil porque mi madre era una madre soltera, la cual se dedicó a la delincuencia para podernos mantener. Y una vida muy difícil. Y pasaron tantas cosas que no paré casi con ella. Un tiempo con ella y un tiempo donde diferentes personas. Cuando tú nos hablas de delincuencia, ¿a qué sentido tú te refieres? Porque hay diversas delincuencias, ya sea co-robo o aquello. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Tuve que vivir una niña donde tuve que conocer ya de mis ocho y nueve años lo que se llama la droga. Donde en mi casa, mi mamá era jefa de una banda de delincuentes, donde allí se guardaba sacos de marihuana que sacaban del muelle. Lo ponían en el sin a secarse para luego venderlo. En ese tiempo era en un billete de apeso, que era un billete y era que le envolvían la marihuana para venderla. Y tuve que ver todo eso. ¿Tuviste todo eso? Sí. ¿Y nunca fuiste tentada por eso? ¿Por el mover que había en el ambiente? No, gracias al Señor que a pesar de todo mi madre era una mujer que no corrigió mucho. Aunque estaba en esa vida, me entiendo, pero no cuidaba. A veces yo era que me quería ir para allá para donde ella, ella me mandaba para donde mis abuelos, un tiempo para donde mis tíos y así. Pero yo siempre quería acoger para mi mamá porque me sentía que con ella era que yo me sentía bien, a pesar de que estaba en ese ambiente. Digo yo hablando, ¿nunca llegó ahí a la cárcel tu mamá, nada de eso? Sí, 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 sí. Pero no por mucho tiempo, no. No por mucho tiempo, gracias al Señor. Muchas veces la policía llenaba la casa buscando droga, la desbarataban. Me vi donde teníamos que dormir en cartones en el suelo porque hasta la cama todo lo desbarataba la policía cuando entraba. Y fue para mí una niñez muy fuerte, pero como le digo siempre, Dios me ha protegido. Digo, ¿por qué no? Ningún delincuente eso me violó, gracias al Señor, ni me hizo daño. Dios siempre estuvo conmigo. Y imagino yo, ¿cómo paraba esa casa ahí? Llena de delincuentes el día entero, entraban, salían, esa era su casa, ahí dormían, ahí todo. Pero lo que yo quería decirle en realidad, lo que más marcó un poco en mi vida fue una ocasión donde mi madre nos metió en un internado de niño huérfano, a mí y a un hermano mío, hermano mío llamado Santiago. Y estando en ese lugar, yo le aconsejo a las madres que por más situaciones que tengan, no entreguen a su niño a ningún sitio de conar ni nada de eso. Luchen con sus hijos. Ya si se murieron, no importa, pero mientras uno está vivo, tienen que luchar con sus hijos. En aquel lugar, me acuerdo yo que yo estaba pasando tanta hambre, que yo tuve que dejar que me dieran una mordida, que todavía tengo la malquita por ahí, para darme una cucharada de trigo, una muchachita. Yo tuve que dejar que me dieran esa mordida y yo lloré tanto. Y en ese momento yo dije, Señor, sácame de aquí, ayúdame. Y Dios tocó a mi hermano y él se escapó y fue con mi mamá y ella fue y nos sacó de ahí. Y yo escuché ese clamor que yo hice. Por eso es difícil, es una cárcel ahí entonces. Sí, sí, porque esos son lugares que cuando los padres van a visitar, los niños lo atienden muy bien, pero cuando los padres no están ahí, lo atienden mal. Entonces ellos se lo quitan a la gente porque lo atienden mal, pero ellos son irresponsables. No sé cómo se llama esa institución, no me acuerdo, pero sí, lo que se vio ahí. Incluso después que mi mamá fue, mi mamá llevó a la policía y encontraron, yo ese lugar lo cerraron. Ahí encontraron a esta niña muerta que la habían violado. Ahí me tenían ya en la lista para meterme en el cartón porque le daban un castigo a uno cuando no hacía algo malo. Y ese castigo era que la trancaban en un cuarto y la violaban a las niñas. Así que eso fue lo más horrible en mi vida, esa vida que yo veo, eso que yo pasé. Esa mordida por eso, por eso yo me condolo de los niños. Mi deseo es tener una fundación para darle comida a los niños porque no fue fácil para mí. Por eso es que yo veo que usted hace tanto ahínco en preparar una casa para ayudar a los niños. Que todos los que nos están viendo por esta vía de las redes sociales, hermano, esta mujer cuenta con la ayuda de nosotros, de que la ayudemos para poder ella hacer una casa de albergue para los niños. Y yo sé que será de gran bendición cuando nosotros finalicemos este testimonio. Vamos a dejar su número de contacto para que cualquier persona que se sienta tocado por Dios y necesite ayudarle, ahí mismo le llame. Si usted quiere póngase para que se escuche. Entonces vamos a seguir con este testimonio. Bueno, entonces, aparte de esa circunstancia que usted pasó cuando la internaron, ¿qué circunstancia también la marca al ver a su mamá en esa condición? Tú sabes que siempre hay unos juideros, cuando se habla de eso, de droga y cosas así, siempre hay unos juideros. ¿Qué usted recuerda algo que la marcó? Que usted dice, yo no sé, ¿cómo esta vida? Sí, fue muy difícil porque muchas veces cuando llegaba la policía a llenar allá, se mandaban romper los colchones buscando drogas, rompían todo. Los tigres se mandaban poner balizas por el patio, yo tenía que irme en el pan de cualquier tío mío, tía semía. Vivía en muchas casas diferentes, muchos tíos, muchas tías, hogares cristianos. En una ocasión me acogió un pastor, gracias al Señor, me trataron muy bien, pero fue muy difícil. Es difícil a la niña porque un varón cualquiera, pero una niña no, ¿me entiendes? Es difícil. Entonces, ¿cómo usted entra en lo que es la hechicería, el ocultismo, que es el testimonio que vamos a desarrollar? ¿Cómo usted entra a ese nivel? Sí, verdaderamente que, gloria a Dios. Estamos en un mundo que la gente está llena de ignorancia. Y la ignorancia es algo que dice la Biblia que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Dios quiere que le pidamos la sabiduría a Él, el conocimiento, y aprendamos a creer en Dios, a creerle a Él. Sin ningún tipo de intercesor. Un día estaba yo allá en mi casa, ya mi mamá hubiera muerto. Yo comencé una vida muy, ¿ustedes saben? Mi vida que tuve. ¿Fue desordenada? Sí, muy desordenada. Tuve que salir embarazada como los 16 años. ¿16 añitos? Salí embarazada y tuve mi niña, el padre la negó, y tuve que recurrir a empezar a prostituirme para mantener a mi niña. Y comenzó, fue en la zona franca. Sencillamente así, allí yo empezaba cuando cobraba, me iba con los jefes, para mantener el trabajo también. Ellos me chantajeaban, me decían que para no botarme, tenían que botarme con ellos. Y era muy difícil. Luego pasó un hombre por allá, por la casa, un haitiano, y andaba con un saco lleno de ídolos, de cuadros. Lo cual la gente del mundo se llama santo, pero el único santo es el Señor Jesucristo. Entonces él me dijo, mira, yo traje este saco de cuadro para que tú te hagas rica. ¡Wow! Fue enviado por el mismo enemigo, que es un padre de mentiras. Gloria a Dios, porque él no tiene nada que darnos, lo único que tiene que darnos es el Señor, porque él es el dueño del oro y la plata. Pero uno, con su avaricia y la ignorancia, uno quiere tomar lo más fácil. Y cuando tomé el saco de cuadro, ese fue mi peor error, porque ahí fue que me llené de demonios. ¿Ya qué edad usted tenía ella? Ya yo estaba en los 17, ya yo estaba parida. Ok. 17, 18 más o menos. ¡Wow! Algo desgarrante, de verdad, lo que dice. Pasa por situación de que para poder estar en un trabajo, lo que nos contó, ahora entra en esto del ocultismo, de la brujería. Pero cuéntenos más a fondo, luego que usted tiene esos cuadros. Gloria a Dios. Yo entiendo que todo obra para bien, porque gracias al Señor, hoy puedo testificarle y quiera el Señor que alguien que no sea cristiano, esté llevando esa vida de ignorancia, pueda en esta mañana entender que hay un Dios verdadero que Jesús. Sí, donde empecé a darme cuenta, y aunque seguí atada porque son ataduras, fue que allá en la casa hay una cañada y para tiempo ciclónico, la cañada se devolva. El altar, yo preparé un altar y el altar, el agua se metió en la casa, se llevó todos los cuadritos bollando. Y yo ahora, con la visión de Dios, digo, probablemente que yo estaba ciega, porque cómo, si ellos tenían poder, cómo no se paraban de ahí y no dejaban que el agua se lo lleve. Esto está fuerte aquí. Gloria al Señor, realmente que Dios es bueno. Ahí sale. Aleluya. Entonces Jenny, luego que tú tienes el altar, ¿qué trabajo, qué trabajo tú llegaste a hacer? Sí, ellos empezaban a hablarme. A hablarte. Los espíritus que se esconden detrás de ellos, porque no podemos ignorar que hay espíritus en los aires que están buscando un cuerpo para enconderse. Entonces ellos, cuando las personas creen en los ídolos, se esconden detrás de ellos y esa bomba empezaban a hablar y me decían cosas de la gente. Yo a alguna gente le leía la taza, muchas veces hice trabajo con Santa Marta, Señor la Reprenda, e incluso hubieron personas que yo le hice cosas que murieron en mi barrio. Guau. Sí, que me hacían maldad y de ahí yo entonces empecé a hacerle cosas. Vamos a entrar ahí. ¿Qué tipo de influencia puede hacer una persona que briegue con altar y le quiera hacer un mal a una persona? ¿Qué tipo? Enfermedades, llaga en el cuerpo, ¿qué cosa puede hacer? Bueno, bueno, lo que tú en realidad, o sea, el enemigo no tiene misericordia, el enemigo es malo, mayormente un accidente, hubo una persona que me hizo una maldad, yo le pedí a los demonios que se mataran y tuvo un accidente, se mató a esa persona. Guau. Yo le pido a Dios que me perdone mucho, de verdad, porque todo el mundo va a morir, pero hay una alma que salvar. Y hice mucha maldad en ignorancia, pero donde yo más me enfoqué era en, porque había esos espíritus, en realidad ellos no son amigos de nadie, lo que quieren es atarte cada día más. Y donde más me enfocaron fue en la prostitución, la prostitución y el leviánismo, se me entró un espíritu del leviánismo, de prostitución, que ya yo no quería consultar. Jenny, guau, esto está tremendo. Entonces, hay poder en Cristo, gloria a Dios. Pasa, después que pasa, guau. Tremendo, padre. ¡Es tu cuato, atuato, atuato! La sangre de Cristo tiene poder. Venga, nosotros estamos hablando, y hay una presión fuerte. Guau, Dios mío. Dios es real, Dios es real, tú que te encuentras ahí, alabasai. Anda, anda, tú que tienes un problema en esta hora, ponlo en la mano del Señor, Él es el único fiel y verdadero. Él es el único que tiene el poder para resolver. Anda, Dios mío. Gracias. Dios mío. Tuya la gloria, Dios me cuesta. Esta mujer está hablando aquí, aquí hay una presión fuertísima. Y yo sé que todo el que esté viendo este video va a sentir una liberación muy fuerte. Gloria a Dios. Yo sé que sí. Jenny, seguimos por paso. Gracias, Señor. Cuando una persona hace tu trabajo de la brujería, ¿no tiene que hacer cierto rito para poder alcanzar niveles? Sí, yo gracias al Señor no llegué tan fuerte. Lo un poco más difícil que me encontré fue que en una ocasión yo llevé... Pero ya no era para hacer el trabajo para otra persona, sino para mí, porque yo empecé entonces mejor a buscar refuerzos para mí, porque yo quería en realidad hacerme rica. Yo veía que yo consultando velas y leyendo tazas como que no me daba mucho resultado. ¿Y cuánto le da un ejemplo, una consulta de eso a la gente que da? Bueno, estoy dando desde 12 años atrás, ya tengo 12 años en el Evangelio, uno en ese tiempo 100 pesos, 200, depende. Pero yo fui a un sitio que le dicen en el Cibao, allá, donde un brujo muy famoso que tenía caja de muertos y de todo. Y allí él me pidió que le llevara una paloma blanca para ir a hacer un pacto, para que ahí sí yo me pudiera hacer rica, de verdad. Porque todo es... El enemigo te envuelve bien. Un cambio, siempre es un cambio. Sí. Y yo llevé a aquel lugar, me acuerdo, una paloma blanca, para que le hiciera un trabajo, para que ahí sí yo pudiera conseguir mucho dinero. ¿Y qué pasó? Yo llevé la paloma blanca, no sé qué él hizo con la paloma blanca, yo sé que él me preparó una agua y yo me la llevé. Y yo le di en ese tiempo alguno como 2.000 pesos, más o menos. Yo trabajaba allá en Santiago, en un centro de prostitución muy famoso, donde yo bailaba desnuda ahí. También era prostituida, pero también tenía mi altar ahí. Y ahí entonces yo empecé a cocinir mucho dinero, verdaderamente sí. Si yo salía con muchos clientes que me daban de 50.000, 20.000, los mejores clientes en Jipeta se iban conmigo. ¡Guau! ¿Y a qué tú le debes eso? ¿Al trabajo que hizo el hombre? O al espíritu que se apoderaba de ti, de Santa Marta, definenlo ahí. ¿A quién tú le atribuyes eso? Las dos cosas, porque no sé cómo explicarte las dos cosas. Yo entiendo que mayormente fue el trabajo que él hizo, pero sí, porque Santa Marta lo que se encarga de, se encargo fue de llevarme a la prostitución. El trabajo de Santa Marta es atraer a los hombres y de que tú no tengas una pareja estable. Estable, sí. ¡Guau! Oigan esto. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Yo renuncio cada día. En el nombre de Jesús. Entonces, nos cuenta también, antes, porque queremos ir llevando estos resumidos, nos cuenta que entraste antes al lesbianismo. ¿Cómo es esa vida? Porque ahora vemos que parece de moda, parece una moda. Tú entras a un barrio y tú ves una carajita con otra muchacha besándose, como que una moda. Más en este tiempo, en este siglo XXI, no sé qué es lo que está pasando. ¿A qué se le puede atribuir eso? A la misma Santa Marta también. Sí, no, esa se llama Anaísa, la que pone a las personas, a los homosexuales. El Señor me ha dado a entender esto por su misericordia. El espíritu de homosexualismo es Anaísa que lo da y el de levianismo es Anaísa, el Señor reprenda. La cual ya tú no sientes de que por un hombre, ni el hombre, sino que yo sentía ya era por mujeres. ¿Me entiendes? Incluso, me da un poco de vergüenza, pero gloria a Dios para el testimonio. Había mujeres que se amargaban y lloraban por mí en los negocios, amargadas. Dice, Jenny, que, ¿sabes? O sea, en esa parte del levianismo, muchas veces la mujer se siente, el enemigo pone que se sienta mejor con otra mujer. Porque tú como mujer sabes dónde es la mujer, ¿verdad? El enemigo te pone eso, pero es una ignorancia, es una atadura al mismo diablo. Señor, reprendo. Jenny, ¿nunca se te constate en conflicto con demás mujeres por ti? ¿Cuál eras tú? ¿El hombre, la mujer? Porque en esto del levianismo hay un hombre, hay una mujer. En esta parte, ¿quién eras tú? El hombre. ¡Guau! Esto está tremendo. Siempre el enemigo me ponía, mujer era rubia, al lado, que yo me enamoraba, ¿sabes? La maestresa que estaba en mí se enamoraba, era de mujeres rubias. Y me daban de todo. Yo no pasaba trabajo cuando no tenía dinero. Eso negocio. ¿Nunca te llegaste a encontrar con personas del medio, del medio, gente pudiente, y reservamos su dignidad? ¿Nunca te encontraste con personas así? Mayormente, porque yo trabajaba, yo me prostituí era en Santiago. Y güey, sitio así lejos. Pero salía con personas así, ingenieros, gente de viajeros mayormente. Cuando hablo en el término de ahora mismo, de las mujeres, vamos a pasar esta parte ahora, ya después que tú estás en la otra área, pero entre las mujeres, ¿nunca tuviste un roce con personas, con alguna fémina de arte incurnia? ¿Nunca? Cuando hablo con personas del medio, de las radios, de las sociales, ¿sí? ¿Nunca? No, 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 no. Bueno. Porque, te digo, dos años atrás, no estaba tan el lebianismo como está ahora, tan desarrollado, sino que se hacía, era un poco culto, ¿sí? Allá los hombres iban y le pagaban a dos o tres mujeres, porque así fue que verdaderamente yo, el enemigo, me empezó a engañar. No fue que salió ese gusto así de mí, sino... No, no, es decir que las contrataban para que a ellos vela, ustedes. Exacto. Los hombres iban y nos pagaban a dos o tres o cuatro mujeres, para que, para ellos, o sea, mayormente... Para estimularse. Sí, eso también lo hace, también lo lleva el efecto de la droga, porque en esos lugares todos los hombres, mayormente, que salían conmigo y todas nosotras las mujeres, usábamos cocaína para mantenerse uno despierta. Y para perder la vergüenza. Ahí es que comienza, o sea, la brujería, la droga, todo esto, todo esto va a ser un conjunto. Brujería. La brujería trae... Todo esto. El primer paso, porque yo fui haciendo un análisis, que después que tomé estos ídolos, fue que entró en mí la prostitución. Yo renuncio cada día a ella, el levianismo, la droga, y sin número de cosas, a las cuales yo después vendía droga también. Guau. Guau. Gracias por ver el video.